Yo sé que ustedes ya estaban perdiendo la esperanza porque a mí, todo un galán, ya no estaba cogiendo la aurora con ese temita del novio. Todo lo que me gozaron con que Rafael me iba a llevar de primito a ese tal asado, imagínense que terminó por contarle a todo el mundo. Yo por el tema de ser el ex novio, no me preocupo porque yo sé que mi buena vibra a ella la va a tranquilizar y la va a hacer sentir bien. Ay Dios mío, nos hizo el milagrito, cuente. No pues. Ay no, todos en el idilio menos yo. Bueno, así espero que comprendas que el mejor que somos amigos no eres tú, soy yo, con afecto, Daniel. Quieto, vienen primero a Santiago. No se vaya, primero tenemos que hablar de este secreto. Una a una hasta que consigo asimilar que mi cabeza se empieza a desestabilizar. El sabor al tequila me envuelve, no conozco la manera de entenderte y digo lo que quiero y quiero y no puedo. Mientras mis argumentos tienen fecha de caducidad, para bien o para mal. Te digo hola, no he podido evitar ver que estás sola, aunque estoy rodeada de miles de bocas que parecen saber lo que debes decir y lo que debes beber. La verdad a mí nunca se me hubiera ocurrido algo así. No sé, es que no es mi estilo. Y esas cosas como que me ponen como nervioso, pero yo quiero que quede una cosa clara. Y es que la idea fue de Cris. Y yo lo único que hice fue seguirle la cuerda y listo. Parce, ese santísimo me hace reír, hay que pensar, está como todo estresadito. Pero como yo sí soy un experto en estos temas, le va a tocar seguirme el ritmo. Aunque aquí donde me ven así súper fresco, estoy por gritarle a los cuatro vientos. Este día no pude haber empezado mejor. Desde las 12 de la noche me empezaron a llegar un montón de mensajes al celular. Mis amigos de intercambio me hicieron un video hermoso, Silvia me llamó desde Londres y mi muro de Facebook cada vez tiene un mensaje nuevo. Estoy feliz, dichosa. Eso me pasa por botar las llaves. Me tuve que quedar donde Cris y uno cómo no le escucha el cuento. Es que yo creo que tengo un trauma de la niñez porque solamente de pensar en eso me suban las manos. Claro, es que teníamos que estar bien prendos para pasar por ese momento creativo, como diría Santi. ¿Cuál de los dos más embalados por organizar esa celebración para Antonia? ¿Y cómo es que me sale este mal con que las fiestas sorpresas le dan ansiedad? No. Mis papás divinos me despertaron con unos pancakes deliciosos y con un tiquete me voy un mes para Australia con ellos. Ay, no, qué dicha. Mañana voy a ir de shopping con mi mamá para llevar, obviamente, ropa nueva. Qué bueno que sabes si me pudieron acompañar. Los que ni se han reportado son Santiago y Cristóbal. ¿Qué tal? Diz que los mejores amigos y no me han hecho ni una perdida. Yo me imaginaba algo así como en las películas de una torta gigante que saliera de alguien así desde dentro, súper sensual. Y le propuse eso a Santi y que contratáramos a un payaso stripper. ¿Y cómo es que Santi apenas escuchó la palabra payaso casi se desmaya? Pues me tocó abandonar mi súper idea. Cuando yo era chiquito, mi mamá me hacía muchas fiestas sorpresas. Y al principio, qué susto tan berraco el grito con el que lo reciben a uno. Pero claro que después yo era feliz todo el tiempo hasta que llegaba el payaso con esos zapatotes, con la nariz roja, todo pintorreteado, a dañarle a uno la fiesta. Yo lo único que podía hacer era esconderme detrás de la nevera, debajo de la cama. ¿Cómo se van a olvidar de mi cumpleaños? Es como si eso de desaparecer fuera contagioso. Y por nada del mundo pienso romper mi política de no llamar a nadie el día de mi cumpleaños. Si hoy lo importante soy yo. Bueno, siempre. Pero hoy más. Ay, ahí llegó Santi, estoy encartadito. Estos son los preparativos del cumpleaños. Se para eso se adelanta, hermano. A este man y sus delirios de reporteros y no joda. Oiga, venga, ¿por qué no me ayuda? A ver, todo estoy encartado aquí. Ay, no deje de molestar, que obviamente todo tiene que quedar documentado. Ay, yo no entiendo esa vaina, hermano. Ay, no, no, Santiago, ¿qué es esta pata de glamour? ¿Por qué compro una piñata de cartón? Ay, qué... Pero ve que el cartón es reciclado, le digo que quería una de copor. Eso es un atentado contra el planeta. Y con Cris, ¿qué otra cosa íbamos a hacer que llevarlo de rumba? Pero obvio, no podía ser ni en cualquier lugar, ni con cualquier gente. Sí, entonces hicimos un evento privado en Facebook, reservamos el VIP de Port porque queda al lado del DJ y dijimos que nos llevaran toda la dotación de neón que tuvieran. Allá fue llegando todo el combo de Cris. Y al otro día nos le apreciamos Santi y yo como Federico. Será muy mala idea. Es que yo lo que no sé es si ella bailó al romanticismo o no y me da como lo hecha a desinflarla, ¿me entiendes? Ay, no, Santi, pues relájate, es como una prueba. Si a ella no le gusta, simplemente no se lo merece ahí, punto. Hola, muchachos. ¡Uy, Sandra! ¡Santa, Lito! ¿Cómo está? He crecido. ¡Qué mal! Ay, bien. Ya está, ¿por qué está invitada? ¿Por qué llegó tan temprano? La invitada, a mí me llamaron de la administración, que les viniera a ayudar que aquí había un evento, pero yo no me imaginé esta sorpresa tan bella. Lo mejor de los cumpleaños son las sorpresas. Y mis papás me acaban de decir que me ponga bien linda y que me ponga esta venda en los ojos. Ay, ¿será que por fin me van a dar el minicúper de mis sueños? Esta es la fiesta de Antonia, vea, le preparamos con los invitados cositas, le pusimos bombas, traímos piñata, obviamente de cartón. ¡Ay, no! ¡Santi, Santi, cueputa! ¡Ya llegaron con Antonia! ¿Cómo así, hermano? ¡Ey, tómala, tómala! ¡Tú la gui! ¡Ay, no! ¡Díganme algo! ¿Para dónde vamos? ¡Ay, dónde estamos! Aquí, la tené cara. No, esperate, esperate. ¡Ay, quiero saber ya! Aquí vamos a subir un escalón, ¿listo? Esperate, esperate. Subí, subí, eso. ¡Sorreca! Ay, ahí está ese Bozuel Lulo el que les conté. ¡Ay, no! Pero cómo está de cambiado. Ahora es todo un hombre. Me va a tocar llamarlo el ex Bozuel Lulo. Ay, no, y con todo lo que me gozaron. Hasta doña Carlina me vive gozando y preguntándome por él. Bueno, y este es Juan José, un amigo de la adolescencia. ¡Hola! Ella es Laura. ¡Hola! Este es mi Raffi lindo. ¡Ay, tíreme un piquito! Lindo. ¿Oíste, oíste? Vení. ¿A qué horas es que llega aquel? Usted no lo tenía que llamar. ¡Ay, hijo de puta! ¡Ay, hermano! ¿Cómo así? Definitivamente, el mundo es un pañuelo. ¿Cómo les parece que aquí está Alicita linda, la ex de Santi y aquí el intenso de Jaime Agustín echándole los perros? Me muero por verle la cara cuando le lleve serenata con grabadora. ¡Ay, tenéme acá! Bueno, qué pena, qué pena la atención. ¡Ey, apagame esa música, por favor! Yo quiero aprechar este momento para decirle a Antonia que todos los que estamos acá la queremos muchísimo. Y además ¿Cómo le? ¿Tú? ¿No? Quiero decirte ¿Qué quieres ser mi novio? ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? ¿No? ¡Fuerte! ¡Mentira! Bueno, aquí tenemos a los compañeros de la universidad A Hermelín Un vendedor de Eibon A empresarios que en la vida había visto Un loco ¿Qué pasó? ¡Ay no, Cris! Dinos la verdad ¿Por qué te bajoneaste tanto? ¡Ay no! Es que me cogió la pensadera Parce Rafael Me acabo de proponer que nos esperamos a vivir juntos y yo no sé qué hacer ¡Mira el callejón! ¡Uy! ¡Casi que no! ¡Santiago! ¿Cómo vas? ¡Mira el nuevo hermano! ¿Qué cuentas? ¡Hola! ¿Cómo estás? ¡Harto bien te presento este súper galán! ¡Muy bien la cumpleaña! ¡Está muy bonita! ¡Hola! ¡Gracias! ¡Muy bien la cumpleaña! Voy a dejar esto aquí Ay chicos yo sé que lo he hecho toda la tarde pero muchas gracias por hacer esta pieza tan hermosa para mí por presentarme semejante galán ¡Ay Anto! Pues obvio te lo mereces ¡Claro que sí! ¡Venga pa' acá! ¿Y saben qué? Yo creo que le voy a decir pues que a Rafael me voy a ir a vivir con él yo me voy a tirar al vacío ¡Uy hermano! Bueno ¡P'alante! ¿Saben qué muchachos? Lo mejor del amor es poderlo disfrutar con la amistad ¡Ay no! ¡Pajar! ¡Ah! ¡Esperen! ¡Esperen! ¡Y con este! termino la lista